Hola a todos chicos y chicas, porteros y porteras, ¿cuánto tiempo lleváis en esta posición? Seguramente lo suficiente como para saber que esto es un deporte de impacto cuando estás en una portería. Por eso hemos sacado una nueva línea de una de las prendas más importantes que necesita tener un portero. Las lesiones más importantes se producen en los dedos y en la cadera, la temida bursitis, una lesión que como se produzca se puede volver crónica y es muy muy complicado de evitar. Por eso el nuevo neopreno que hemos sacado para esta temporada 2015 incorpora el neopreno de toda la vida con unas nuevas protecciones de goma eva que sí que van a amortiguar al máximo y absorber cada uno de los impactos que tengáis durante vuestros entrenamientos. El material es un elemento clásico que llevamos viendo desde hace varias temporadas en los neoprenos de suelo porteros. Se trata de neopreno directamente, es un material que no es elástico, por tanto se ajusta como una segunda piel a la pierna y que tiene dos propiedades. Por un lado genera un buen efecto compresivo sobre la pierna que eso nos va a aportar mucha sensación de comodidad mientras estamos jugando y además es anti abrasivo. Si se nos levanta el pantalón pirata o el pantalón corto y el neopreno contacta con el terreno en ningún momento se va a erosionar el neopreno y sobre todo vuestra pierna. Sobre el neopreno tenemos las dos novedades de esta temporada, protecciones de goma eva, una protección muy muy absorbente contra los impactos que va a eliminar cualquier riesgo de lesión y para conseguir máxima comodidad hemos puesto licra en la zona del antepierna para que podáis hacer cualquier gesto de entrenamiento sin ningún tipo de incomodidad. El pantalón del neopreno se ha convertido en una prenda imprescindible para la mayoría de los porteros tanto si entrenan en campos muy duros como si entrenan en campos más blandos. Si no tenéis necesidad excesiva de una protección tan tan grande y quizás el neopreno resulte un poquito molesto acordaros, Alex por favor pásame la malla, que tenemos una opción que es la malla de licra que tiene la misma protección de goma eva pero con otras propiedades distintas que podéis ver pinchando en este vídeo.